Gracias, buenas tardes, así es. Las quejas de los usuarios que esperan en largas filas para realizarse una prueba PCR en esta unidad móvil no se ha hecho esperar. Aseguran que, aunque madrugan para poder confirmar si tienen el COVID-19 o para cumplir con normas establecidas en sus puestos de trabajo, el proceso inicia tarde y avanza lento. Yo llegué a las 7, empezaron a las 10, 10 y pico, o sea que yo creo que debería de haber más disposición, o sea, más empeño, porque como ustedes pueden ver, miren todas las personas, aparte de las que se han ido. Salud pública debería tener uno de estos en cada barrio, en cada municipio, porque dime tú, la gente que vive en vivienda, tienen que venir aquí a hacer esto, tienen que venir a las 5 y a las 6 de la mañana. Mientras, el ministro de Salud anunció hoy que una nueva resolución de esa entidad limitará hasta las 8 de la noche el servicio en bares y colmados, en tanto que la circulación de deliveries estará permitida solo hasta las 9 de la noche. Se ordena que los establecimientos comerciales son responsables de hacer cumplir todas las medidas de higiene y seguridad dispuestas para controlar la propagación de COVID-19, por lo que comprometen su responsabilidad a en garantizar que el personal cuente con las condiciones para el correcto lavado de manos, desinfección de equipos e instrumentos necesarios para la realización de sus deberes, cumplir con las normas relativas a control sanitario del acceso a las instalaciones y desinfecciones del área. Estos negocios deberán permitir que el Ministerio de Salud vigile que se cumplen los protocolos establecidos ante la pandemia, facilitando toda la información que requiera esta dependencia, según Rafael Sánchez Cárdenas. Las nuevas disposiciones incluidas en la resolución también incluyen normas a cumplir a bordo de las unidades de la ONSA y del Metro. Deberán exigir y mantener el distanciamiento físico de al menos 1.5 metros, lo que obliga a disminuir su capacidad de aforo. Igual aplica a empresas con acceso del público. Sánchez Cárdenas advirtió que las personas que incurran en la violación de esta nueva resolución serán sancionadas conforme a lo establecido en la Ley General de Salud. Es toda la información que tengo, retorno con ustedes al set de noticias.